Desde la Panamericana Norte, donde se han juntado más de mil personas, podríamos indicar vienen marchando desde Carabajillo, ya más de dos horas a pie en esta marcha, en esta lucha podemos observar la gran cantidad de personas que están caminando, más de mil personas que se han reunido a esta hora del día, vienen desde Carabajillo, desde Trapiche para exigir el desagüe, también el saneamiento, ellos no cuentan con agua potable y sistema de alcantarillado es lo que exigen, van a avanzar hacia el Ministerio de Vivienda para poder exigir y realizar su voz de proteger Nosotros somos Pumacocha Nosotros queremos agua, agua queremos nosotros, por esos motivos así caminamos siempre engañan Gracias ¿Hace cuánto no tienen agua, caballero? Hace como ocho años, estamos así luchando, venimos luchando a la acá Ahorita nosotros que estamos en la calle, estamos pillando el derecho, que es para el agua Hace como agua y desagüe, y cosas que el Ministerio de Vivienda, hasta ahora no empieza la obra porque nos dicen otra fecha, otra fecha, y hasta ahora nada ¿Hace cuánto nos vienen así, diciendo que fecha, tras fecha? Ah, ya pasan ya casi un año, dos años, o sea, del año pasado igual, nos dieron una fecha ¿Cuánto ustedes no tienen agua potable, sistema de saneamiento, desagüe? Nosotros ya estamos más de 5, 10 años ya, algunos pueblos, algunos pueblos tienen más de, claro, algunos sí, pero no y algunos sí, no, y algunos sí, ya son 20 años, sí, no 20 años, señor, sin un sistema de alcantarillado Sí, porque el proyecto, los papeles, los documentos, observaciones y todo eso para solucionar y para solucionar y se demora y todo, ¿no? Y ahora mira ya, nosotros ya tenemos ya casi todo ya, pero el Ministerio de Vivienda siempre pone en plazo, ¿no? Por ejemplo, ahora lo han dicho para el 15 de julio, pero... 15 de julio, ¿quién les indicó eso? Bueno, en un momento donde han publicado, ¿no? en sus redes sociales de Ministerio de Vivienda, pero eso no creemos nosotros y... es por la pura, ponen fecha, ¿no? pero ya eso ya viene del año pasado, sí, no Eso sí, eso sí nos pasean, ¿no? Sí, por eso es lo que nosotros ya estamos obligados a salir a la calle, ¿no? ¿De qué hora sus señoras están marchando hoy? Desde las 5 de la mañana Gracias por ver el video